¿Cómo están mis queridos amigos de la bella, calurosa, pero siempre entrañable Ciudad de Mexicali? Me alegra muchísimo saludarlos a través de este video para invitarlos del domingo 5 de agosto al sábado 11 de agosto a los 10 minutos con la cocina vegana de Cecia. Vamos a estar cocinando 3 recetas diarias en distintos lugares de la Ciudad de Mexicali. Así que tomen nota dónde vamos a estar. El domingo 5 de agosto vamos a estar en el Ejido Monterrey, el lunes 6 de agosto en el Ejido Querétaro, el martes 7 de agosto en la Iglesia Adventista Monarca, el miércoles 8 de agosto en la Iglesia Adventista de Robledo, el jueves 9 de agosto vamos a estar en la Iglesia Adventista de Puebla, el viernes 10 de agosto en la Iglesia Adventista Carranza y el sábado 11 de agosto vamos a estar en la Iglesia Adventista de Palaco. Es para mí un placer invitarlos, poder compartir con ustedes estos momentos de 10 minutos para poder compartir recetas saludables, nutritivas, pero sobre todo poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la alimentación. Así que invita a tus amigos, invita a tus parientes, invita a todos tus vecinos a quien tú desees para que podamos cocinar 3 recetas diarias, 10 minutos, delicioso. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y estamos en contacto. ¡Gracias!